Me piden que os diga unas palabras. Como mi palabra es pobre, me vino a la mente que podía ayudarme de un texto del Evangelio. Algo que fuera muy conocido por vosotras y que hubierais meditado muchas veces. El texto que he elegido es este. Pueblo ha venido a traer a la tierra y solo deseo que se encienda. En los inicios del movimiento, en las excursiones en la montaña, podíamos hacer fuego en el monte y congregarnos en torno a él. Ahora, en cambio, está prohibido. Acercarse a Jesús. Permanecer tiempo con él es dejarse quemar. Es convertirse en brasa, llama o chispa. Que los apóstoles oraban junto a Moría. Coloquémonos a su lado. Pues ella es el imán que atrae el espíritu. El ejemplo de disponibilidad a su acción. Para mantener siempre vivo el fuego, alimentaos de la palabra de Dios y de la Eucaristía y de la acogida a los hermanos. Que nos arrodillemos ante Dios. Y que nos arrodillemos ante el hermano necesitado que es su misma imagen. Y por último, quiero agradeceros esto de verdad y con fuerza, todo el esfuerzo de este año. Sé que ha sido un año especial. Además del ya y de la misión de Deja Huella, estaba la JBJ. Todas las que habéis participado, habéis quedado comprometidas a no dejar apagar ese fuego que se encendió en estos días y a contagiarlo a los demás. Y Jesús, justamente en el Evangelio de hoy, dice, Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. El Papa Francisco también nos ha dicho, Cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. Miradla mucho. Miremosla mucho. Para que sea una realidad en nosotras, la ternura y la misericordia con todos. Y todo esto que os he dicho, sin detenerse, pero con par, Lo decía Madre Alberta y lo habéis elegido como objetivo de este curso. Lejos llega el que no se para, más lejos que el que corre. Pues mucho ánimo y muchas gracias. Gracias.